Hola amigos de American Singer, buenos días. Hace mucho tiempo sin verlos, hasta el color me cambió creo. Es que ya es summertime aquí y está muy caliente ya, andamos trabajando afuera. Cambiamos un poquito el look. Nos dejamos la barba también. Traía bigote y barba, pero me lo quité. Bueno, antes que nada, pues quiero agradecerles a todos los que de repente por ahí me echan una llamadita, un texto. Mucha gente preguntándome si ya me retiré del hobby, que qué pasó con mis pájaros, si ya no estoy criando. No, no, si estoy criando. De hecho tengo varios pájaros para presentar en el show. No sé si los voy a presentar, no tengo la menor idea si me vayan a dejar participar. Porque bueno, voy de aprendiz. Estoy empezando a hacer algunos exámenes para graduarme de juez. No quiero hacerlo en seis meses, ni en un año, ni en dos años. Bueno, tal vez como en dos años sí, ¿no? Pero voy a tratar de meterle un poco de velocidad a eso. Este año voy al nacional, voy a aparecer creo que con José Celada, el presidente de los jueces. Vamos por ahí a estar aprendiendo muchas cosas que, bueno, sé varias, pero uno nunca termina de aprender en la canaricultura. Y especialmente cuando vas a dedicarte a ser juez, uno no termina nunca de aprender. Es como que sería medio loco que yo les dijera que ya sé todo, ¿no? Hay muchas cosas que por mi propia experiencia sé en cuanto a la canaricultura. Hay muchas cosas que he leído, que entiendo del enjuiciamiento de los pájaros. Pero no está por demás pulirse, no está por demás afinar detalles. No está por demás aprender más todavía. La verdad es que tengo muy buenos maestros aquí en la Florida. Tengo mucha gente que realmente me ha enseñado muchísimo. Y que gracias a ellos, bueno, uno va creciendo en el hobby. Esto es un hobby, por lo cual hay que tomarlo como es, pero también hay que ponerle seriedad. Especialmente si uno va a juzgar, pues tiene que tomar este, como le pudiera decir, todo lo, las reglas, el reglamento, llevarlo a cabo, no saltarse absolutamente nada. Si no sabes preguntar, mucha gente tiene pena en preguntar si no sabe, porque piensa que lo van a tomar de que no sabe, que es una persona que no sabe. Obviamente al ser un juez nuevo, una persona que está empezando, bueno, puede desconocer algunas cosas, pero también de igual manera puede preguntar y nutrirse de los que saben un poquito más, de los que tienen un poco más de experiencia. Tengo muy, muy buenos amigos jueces. Cada año nos vemos, cotorreamos muy, muy suave. Ya hace tiempo me habían preguntado que por qué no entraba y no entraba. Y la verdad es que la historia se la saben todos, todos los que me han seguido y me conocen. Saben que mi esposa estaba en la escuela, ya terminó, gracias a Dios. Dios está haciendo mucho papeleo para graduarse porque no es fácil terminar la carrera de lo que ella estudió y al otro día decir ya estoy trabajando, ya voy a graduar, ya voy a hacer lo que hice aquí en la Florida. En los Estados Unidos, para los que son de México, es el estado que más licencias y documentación pide para poder abrir un negocio y para poder tener una profesión. Tienes que tener tus licencias al día, tienes que tener toda tu documentación perfecta para que te puedan dar. En el caso de mi esposa que va a abrir una clínica, tiene que tener todos los documentos en regla. Le pidieron hasta la vacuna de cuando tenía tres años, también le pidieron la cartilla de vacunación, como decimos en México. Y no es que decir, la verdad es, si no es una cosa, es otra y otra y otra. Y tienen que estar renovando sus licencias. Cada año tienen que estar, como se podría decir, conforme va avanzando el tiempo, la ciencia va descubriendo nuevas cosas y van haciendo nuevas cosas. Y tienen, los que tienen que atender personas, pacientes, tienen que saber todo eso. Entonces, es la razón por la que cada año tienen que estar renovando sus licencias para ver si están al día con lo que está en curso en ese momento. Entonces, sea lo que sea, seas abogado, sea lo que seas, es bastante complicado. Pero bueno, volvamos al asunto de nosotros. Bueno, me preguntaron que por qué ya no hago videos, por qué ya no estoy subiendo videos. Y este, bueno, ustedes, muchos de ustedes no saben. Y sé que en todos, en México, yo he estado siguiendo las noticias. En México, en Estados Unidos, estuvo muy duro la situación del COVID-19. Y bueno, desafortunadamente, yo perdí dos miembros de mi familia. Perdí a mi hermano mayor, con 50 años de edad. Murió de COVID-19. Tenía un poco de sobrepeso. Le afectaron muchas cosas. Estuvo por ahí atendiendo un taxi que tenía. Él tenía varios negocios. Pero era una persona que no le gustaba estar en su casa sentada. No le gustaba estar sin hacer nada. Entonces, él tenía sus negocios. Se iba a ver sus negocios. Regresaba y atendía su taxi. Entonces, mi mamá ya le había dicho que estaba lo del COVID muy fuerte. Que por qué no dejaba de trabajar tantito en lo que pasaba la pandemia. Mi hermano no quiso. Siguió trabajando. Y desafortunadamente, en el taxi se contagió. Lo contagiaron. Una persona que también no sabía que tenía. Se subió al taxi. Y estuvo con él. Obviamente, se fueron encerrados. Con mi hermano conduciendo. Con los vidrios arriba y el clima. Y pues, desafortunadamente, se contagió. Y murió el 5 de junio. Un mes antes había cumplido 50 años de edad. El 5. Perdón. 5 de junio cumplió 5 años. Y el 5 de julio. Sí. Y el 5 de julio murió. Exactamente al mes de que cumplió sus 50 años falleció. Fue un domingo por la madrugada que mi mamá me llamó. Y este, llorando. Y diciéndome que mi hermano acababa de fallecer. A causa del COVID-19. No pasando mucho tiempo de eso. El hermano de mi papá. Uno de mis tíos. Me llamaron también. Que había fallecido. Y de la misma situación. COVID-19. Muchas personas a veces no creen. A mucha gente a veces. O no le importa. Lo del COVID. Pero hay mucha gente que sí. Le importa. Y que sí cree. Que realmente la enfermedad es seria. Y que afecta más a las personas que tenemos diabetes. Como yo. Aunque tenemos otros problemas. Yo tengo otros problemas del hígado. Todos lo saben. Mi tío tenía diabetes. Y desafortunadamente no. A veces cuando tienes la diabetes. Pues se tratas de cuidar. Tomar tus pastillas. Tener tu. Este. ¿Cómo se dice? Tener tu. Tu dieta en orden. ¿Verdad? Pero. Uno es ser humano. A veces se le antoja por ahí. Un refresco. Un pastel. Algo. No siempre. No es todos los días. ¿No? Pero uno. Y ahí es donde uno se va para arriba. Y a veces. Aunque sabes que tienes la diabetes. Y. Y que tienes que llevar dieta. A veces. No se puede. A veces no la hace uno. Y. La dieta como es. Y. Se sube el azúcar. Y eso fue lo que le pasó a él. Se le subió el azúcar. Y. Le vino la complicación del COVID. Y falleció. El 24 de febrero de este año. Y bueno. Es triste. Porque. Dos. De las personas. Las que yo más quería. Mi hermano. Fue. Como un padre para mí. Cuando. Yo llegué a vivir a California. Mi hermano. Fungió. Como mi padre. Siempre estuvo al pendiente de mí. Nunca me faltó nada. Cuando. Este. Mi hermano vivía. Y yo era un joven. Al lado de él. Pues. No. No nos llevábamos muchos años. Nos llevábamos seis años de diferencia. Pero. Seis. Seis. Seis y medio. Algo así. Entonces. Siempre fue muy protector. Un hermano muy. Muy querendón. No. No. Yo recuerdo que mi primer carro. Él. Él me lo regaló. Este. Tengo muchas anécdotas. Anécdotas de él. Como hermanos. Travesuras. Recuerdo que la primera vez. Que me aventé de un tobogán gigante. Aquí en Estados Unidos. Que me daba mucho miedo. Él me animó. Me. Me. Tomó de la mano. Y me. Me dijo que. Los miedos son para vencerse. Los retos son para. Para lograrlos. Para hacerlos. Que yo tenía que vencer el miedo de aventarme. Y es porque mi hermano. El. De en medio. Siempre me estaba molestando. Que era un cobarde. Que era un gallina. Porque no me quería aventar el tobogán. Estaba bastante largo. Y la verdad es que. Se sentía bastante feo. Después de que. Mi hermano me dijo. ¿Quieres aventarte conmigo? O quieres que. Aventarte tú primero. Y voy atrás de ti. Trato de animarme. Y lo hizo muy bien. Me. Me dejó muchas lecciones. Una de ellas. Él era un hombre muy. Como les podré explicar. Era un hombre. Que era muy justo. Y me decía. Una vez. Me quedé con eso. En la cabeza. Grabado toda mi vida. Y me decía. Hermano. Cuando hay un problema. Sea familiar. Sea de interés. De dinero. De cualquier tipo. Uno. Lo primero que tiene que hacer. Es analizar la situación. Y darle la razón. A la persona. Que tenga la razón. Y él decía. Decía así. De razón. A quien razón la tiene. Y entonces. Se decía. No se puede tomar la decisión. De razonar en un segundo. Pero. Si. Estudiar el caso. Y ver. Lo que está mal. Y quién está mal. Y por qué está mal. Y. Entonces. Apoyar a la persona. Que tiene la razón. Ese me quedó muy grabado. Este. En mi mente. Y siempre. Siempre lo he llevado a cabo. Fue algo que me marcó. Porque tenía yo como. Doce. Trece años. Cuando él me dijo eso. Y ahí empecé yo. A tener un poquito. De más conciencia. Con lo que hacía. Y con lo que decía. Y. Especialmente. Cuando había problemas. Porque cuando uno es joven. A veces uno no. No se. No hace. No toma muy buenas decisiones. Cuando hay problemas. Entonces. Amigos. Nosotros seguimos. En esto. Este. En color. Me dijeron. Que no voy a poder participar. Porque. Pues si voy a. Estar en la mesa. Con el juez. Juzgando. Aprendiendo. No voy a. No puedo poner mis propios pájaros. En la mesa. Y eso es algo muy justo. Y muy cierto. También. Sé que yo no voy a calificar. Los pájaros. En ese momento. Pero no es ético. Entonces. Por ética. Dejar. De presentar los pájaros. Hasta que yo termine. Todo lo que tengo que hacer. Por ahí. Estoy. Tratando. De poner algunos pájaros. Con moña. Verdad. Que los va a juzgar otra persona. Tal vez. Ahí. Si se pueda. Y también. No voy a llevar muchos. Tal vez. Son como 7. 8. Los que me gustan. Saqué unos opales negros. Con moña. Súper chidos. Saqué unos opales blancos. Con moña. Súper chidos. Entonces. La moña. Bien hechecita. El puntito. La coronita. El color. Las. Las. La melanina. Bien distribuida. Bien nítida. Se ve en el pájaro. Y. La verdad es que sí. El. 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 El negro. Opal. Amarillo. Mosaico. Ni les cuento. Chavos. Está. Pero de súper. 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 Yo los veo bien. Tal vez. En el. En el. En el opal. Negro. Amarillo. Porque apenas. Los estoy empezando. Trabajar. Es. Segunda generación. El cuerpo. Está un poco. Chico. Tal vez. No le ayuda mucho. Pero el blanco. Si está en el. Dentro de lo que. Debería de ser. Aunque. Recordemos. Que en moñas. A veces. No se exige. Se exige. Que si es. Una variación. Con moña. De alguna línea. Que ya conocemos. Tiene que tener. Los estándares. Lo más pegados. A la realidad posible. Entonces. Los cumple. El blanco. Los cumple bien. El. El opal. Negro. Amarillo. Como que si los cumple también. Pero. Para mi gusto. Siendo honestos. Le falta un poquitito. De cuerpo. Este. Lo veo bien. De todo a todo. Pero. Vamos a ver. No tendría. Yo. Mucho inconveniente. De que. Tal vez. Me lo pusieran. Por ahí. Un tercero. Segundo. Tercer lugar. Cuarto lugar. No le doy el primero. Porque yo sé que hay muchos. Muchos pájaros. Que. Que. De repente. Por ahí. Tendrían. Mucha mejor calidad. Que los míos. Y hay. Y hay de todo. En la viña del señor. Hay de todo. Y. Sé que hay muchos pájaros. Que. Realmente. Vale la pena. Ir a. Ir a verlos. E ir a. 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 La competencia. Y. Medirse con la gente. Que tiene buenos pájaros. Entonces. Por ahí. Estamos con eso. Este. Yo de repente. Por ahí. Yo les. Yo les aviso. Cualquier cambio. Cualquier cosa que haya. Yo les aviso. Y. Cualquier cosa que. Que sea de novedad. Para. Para nosotros. Se las comparto. Pero por lo pronto. Vamos al nacional. Vamos a. Aprendiz de juez. Este. Vamos a ver si de repente. Por ahí. Podemos. Tener. Alguna otra cosa. Para informarles. Y. De repente. Si hay algo. Con mucho gusto. Les avisamos. Un abrazo. Un saludo. Cuídense. Chao. 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 Gracias.